Por supuesto. Bueno, vamos a hacer nuestro resumen de rating, minuto a minuto, tanto de señales de noticias como de televisión abierta. Bien. Contame qué está dando la Nación porque está liderando. Está Jorge Macri, qué divertido. Sí, Nación tiene una visión y nosotros otra sobre la deuda. Está hablando del reclamo del gobierno de la ciudad por la coparticipación federal y que le adeuda la Nación. 2,8 está haciendo la Nación en este momento. Sí, lidera, pero no es un gran número para Feynman. No, es un anclita. No es un 3,4, un 3,5 que suele tener en este horario. Está bien que es viernes y de todas maneras lidera, pero no. De hecho a las 19, 11. Yo veo a Macri con cariño, no tengo nada contra Macri, yo hubiera cambiado. Sí, ya es la segunda vez que tuvimos. Bueno, a las 19, 12 estaba en 3,2, ahora están 2,8. Ah, ves que tengo razón. Sí, sí, por eso, sí. Tengo razón. Sí, obvio. ¿Qué más tenemos? Tenemos en TN, 2,4. Muy bien. Deben estar con Loan, porque Loan es apertura-cierra en TN. Sí, es cadena las 24 horas. ¿Lo tenés? A ver, sí, sí, se van con Loan. Loan. C5, que también está en 2,4. Empatadito con TN. Tenemos a Crónica en 1,4. Sí, bueno, listo, hasta ahí llegamos. Y milagrosamente. ¿A 24? 1,3. Ajá, bueno. ¿Viste? Estaba 0,8, 0,7, 0,8. Crónica y a 24 crecieron con el caso Loan. Sí. En la televisión abierta, ¿qué tenemos? En la televisión abierta tenemos que, upa, ahora caigo 6,1. Para sí, por el 13. Telefe con la novela Turquator, 6,0. Ah, está ganando para sí. 4,1 para el noticiero de Canal 9. Muy buen número. 2,4 para América Noticias con el señor Graña. Para América Noticias, Graña y Largui. Y 0,5 la televisión pública con el noticiero. Ay, vi que Real y Nacho Rodríguez estaban con los contratos de la televisión pública. Es que sí, medio raro, porque se había dicho que iba a haber coproducción. Se había dicho que la televisión pública iba a poner los fierros y la estructura, digamos, todo lo que son los costos hundidos, la estructura técnico-operativa que ya tienen en planta y que después todo lo que fuera artística lo iban a poner las productoras independientes a costo cero y que la publicidad la repartían, lo voy a decir burdamente, mitad y mitad. Y Real mostró un contrato donde paga toda la televisión pública. Exacto, 65 millones de pesos, por ejemplo, el caso de Nuestra Tarde, el programa de Nis Dumas, empleados de la FLIA, que Marcelo no le está pagando en este momento, van a cobrar ese dinero de acá a diciembre. Yo no lo termino de entender porque hay mucha gente capacitada, muchos productores capacitados para hacer ese programa en la televisión pública que no están trabajando. No, y es un equipo de buenos profesionales, lo que no entiendo es que no había plata. Claro, no hay plata. O sea, y si hay plata, que se invierta de una determinada manera, ¿no? De esta. Y además sí se podría haber hecho una coproducción. Sí. Porque yo vi un corte de Real en Twitter. No vi a Argentina, no vi entero, vi que blandía un documento. O sea, que tenía un escudo oficial. Sí, es un PDF que está circulando entre... Ah, perfecto. No, no, es un PDF oficial que está circulando entre los distintos periodistas. Claro, lo que no entiendo es por qué nadie da una explicación, porque entonces, ¿qué pone la productora? Pues yo lo escuché a Real que decía, la productora no pone nada. Nada. Yo no pude acreditar. Nada. Te lo voy a pasar porque tengo ese PDF, te lo voy a pasar para que lo leas el fin de semana. Pero no pone nada. Raro. No es muerta, pero bueno. Muy bien, bueno, vamos a...